Amigos, lo prometido es deuda. Vamos a entrar a Pizza Leyera, pero antes algo muy interesante. Miren, Rino Goretti, prestigioso pizzero del norte de Italia, ha dedicado más de 30 años a la investigación para la mejora de los ingredientes, proceso de maduración y horneado de la famosa pizza italiana. El resultado... Pizza Leyera. Acompáñenme. En Oaxaca, como sabemos, tenemos una amplia oferta gastronómica, sobre todo de cocina regional, delicioso. Pero también hay oferta gastronómica en cocina internacional y para muestra basta un botón, Pizza Leyera. En unos momentos más vamos a estar en la cocina para conocer las entrañas y el proceso en que se manufactura esta delicia, la Pizza Leyera. Por supuesto, en general también la cocina italiana, un maravilloso lugar. Pizza Leyera. No se vayan. Y para iniciar, ¿qué les parece? Un delicioso café. Prego. ¡Gracias, Lorena! Los invito, sigan con nosotros.